Están rondando los 300 millones de dólares, muy buenos, muy buenos para el Estado de México. Pues ya quedamos, mi querido Mau, te abrazamos, te deseamos un extraordinario fin de semana, cuídate mucho, abrígate, no andes tomando cosas frías porque ya estás grande, te puedes enfermar, ¿sale? Mira, tomo whisky sin hielos. Esa, bácala, pero bueno, muchas gracias, Mau, que estés muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días, es Mauricio Flores con la agenda de la economía, las finanzas, los negocios en nuestro país. Oye, y está en la telefónica, qué gusto poder platicar con el senador del Partido de Acción Nacional, Héctor Larios. Él es presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República. Senador, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Oiga, qué bueno, qué oportuno poder platicar con usted. ¿Qué se está haciendo para el tema de las empresas, estas iniciativas para generar una mejora regulatoria, que sea fácil abrir un negocio, que no llevar papeles y que la firma y que ahora tu vacunación? Vaya, pedir un chorro de cosas para un solo negocio. ¿Se está trabajando desde el Senado de la República en ello? De hecho, ya terminamos y ya es un éxito, la verdad, un fenómeno. Creamos un nuevo tipo de sociedad que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas, SACS, que se puede cocir con rapidez, en un solo día, con cero costo desde la computadora. Cuando se levantan de la computadora ya tienen el acta constitutiva, el poder del Estado Único, la boleta de inscripción del registro público, el comercio, el registro de la República... Ay, se nos fue la comunicación, se nos empezó a bajar el volumen del senador Héctor Larios, él es senador por el Partido de Acción Nacional, presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República. ¿Ya la recuperamos? Ahí la tenemos. Senador, lo estaba comentando sobre este paso que se da en una dirección correcta. Hemos visto estudios del Doing Business, estos estudios que hace la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde México tenía ahí un déficit, ¿no?, en cuestión regulatoria. Sí, efectivamente, tenemos problemas... No, tenemos ahí un problemita con la línea telefónica. Permitamos recuperar esta llamada con el senador Héctor Larios, porque es importante, ¿eh? Hay estudios que destacan o señalan que México se estaba rezagando en temas regulatorios, en temas de apertura de empresas. Hoy sí es importantísimo hacer que un empresario toma la decisión de invertir, por ejemplo, en un estado. Vaya ese estado, sea fácil conseguir una renta, conseguir una oficina, conseguir los permisos, conseguir también acceso a empleados, que sea mucho más sencillo poder contratarlos. Todo eso tiene que ver, porque si ponemos trabas en ello, pues la gente no invierte, no aporta, no genera empleos y de ahí se va generando un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Senadores, recuperamos la llamada, nos estaba comentando sobre esta ley que se aprobó. Nuevamente, buenos días. Sí, buenos días. Te comentaba que ya es un éxito, es un fenómeno, es constituir empresas, sociedades mercantiles, por internet, en menos de un día y con cero costo. Todo es gratis, no requiere de notario, en fin. Esto ahorita en el país va más de 8 mil, pero el ritmo va creciendo de manera sorprendente. Ahorita cada 54 minutos se constituye una sociedad de este tipo. ¿Esto cómo nos beneficia o cómo le beneficia al empresario a la iniciativa privada? Mira, esto originalmente lo pensamos para los jóvenes emprendedores, pero la verdad las cosas que beneficia en muchísimos sentidos. ¿Por qué? Porque en México, lamentablemente, la mayor parte de los esfuerzos de las aventuras emprendedoras se hacen de manera solitaria, solos, porque le tenemos miedo a que nos vayan a transear, porque es muy caro crear una sociedad, tienes que ir con el notario a pagar. Entonces, aquí se hace muy sencillo y se fomenta que los negocios empiecen en sociedad, compartiendo capacidades, acumulando esas capacidades, acumulando la aportación de capital que todos hacen. Y esto, al final del día, las pequeñas empresas son las que generan el empleo en este país, como en todo el mundo. De tal manera que todo lo que damos para que se creen nuevas empresas, pues es ayuda para todo el país. ¿Y qué va a pasar, entonces, ahorita que está todo esto de las zonas económicas especiales, esta iniciativa que se genera por parte del gobierno federal para incentivar economía en regiones que están tan separadas del desarrollo, como lo hemos visto en Guanajuato, como lo hemos visto en el propio Querétaro, con clústeres muy importantes de aeronáutica, de automotriz, por ejemplo, lo que se está haciendo en Jalisco en temas de tecnologías de la información? ¿Ahí qué está haciendo el Senado de la República? Bueno, nosotros nos metimos al estudio del tema, creamos una ley de zonas económicas especiales, que es la que está aplicando el Ejecutivo. Ciertamente se establece en un conjunto de posibles estímulos que el Ejecutivo pueda poner, como los ha puesto para las tres zonas económicas, de descuento en impuestos, de descuento en algunos servicios públicos, y sobre todo de construcción de infraestructura para poder atraer empresas. Aunque hay que decirlo con mucha claridad, el mayor problema que tenemos en esas regiones es el Estado de Derecho. Es el que llegue un camión cargado de insumos a la empresa, a lo mejor se ve bloqueado en la carretera por un plantón de no sé quién, y bueno, ahí corresponde mucho a los gobiernos del sureste trabajar para que la gente entienda que solamente se puede convivir respecto del Estado de Derecho. Pero ese tema pasó precisamente por el Senado. Oiga, senador, ¿y cómo ven las cosas políticas allá en su estado? Bueno, yo precisamente en un momento más voy a presentar mi informe de labores como senador, y evidentemente las cosas aquí se perfilan para lo que es el proceso electoral, como en todo el país, aquí se renovarán los ayuntamientos, el Congreso local, y desde luego los diputados federales y senadores y el presidente de la República. Y esa efervescencia que hay en todo el país, desde luego que está también aquí en Sonora, dentro de los partidos por las definiciones de quiénes van a ser candidatos, y sobre todo me parece que dentro de la sociedad, por tratar de decirle a quienes vayan a ser candidatos exactamente qué es lo que queremos que se atienda, cómo encontrar maneras de que no haya promesas, sino que haya compromisos de estándares, de desempeño, para que la ciudadanía pueda juzgar si hace bien o hace mal un gobernante. Hoy los gobernantes se autoevalúan y no hay estándares de funcionamiento. Todos sabemos, por ejemplo, que es mejor saber qué días pasa la basura, o cuánto tiempo va a llegar la policía cuando se le llama, que tiene que haber un máximo de tiempo, o que los camiones del servicio público de transporte tengan un itinerario y lo cumplan, y no estén a la buena de Dios la gente esperando por horas para que pase un camión. En fin, ese es el ambiente más aquí en Sonora. La gente quiere que se pongan estándares y que en vez de promesas de los candidatos, lo que exista es los compromisos concretos para que esos estándares se van a poner en operación. ¿Y en dónde vamos a ver a Héctor Larios para el 2018? Eso no lo sé. Yo voy a concluir una carrera bastante larga en materia legislativa y traigo varios proyectos personales aquí en Hermosillo. El partido PAN tomará sus definiciones, no sé, en enero o febrero, por los nuevos métodos que están establecidos, de tal manera que, pues, de prioridad esas definiciones hará mi participación, pero en cualquier sentido yo estaré siempre respaldando aquí y sobre todo insistiendo para que nuestras ciudades tengan estándares de funcionamiento y ya no a promesas de que las van a transformar radicalmente y nada sucede. Pues muchas gracias, senador Héctor Larios, senador del Partido de Acción Nacional, presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República. Queremos platicar con usted por todo el trabajo que está haciendo en materia regulatoria, hacer más sencillo abrir empresas, generar mejor realidad y mejores oportunidades a los jóvenes. Se aprobó la ley fintech. Ahí van caminando en temas que son del futuro, pero que ya en ocasiones nos arrolla. El futuro y las tecnologías van avanzando tan rápido que si no estamos al día, pues terminan pasando encima de nosotros. Sí, y también se trata de construir futuro, de hacer un gobierno menos pesado para el ciudadano, que no le ponga encima la carga de sus propias responsabilidades, sino que, por el contrario, se lo haga más sencillo, para que México pueda desarrollarse y podamos todos mejorar nuestro bienestar. Gracias, senador. Que estén muy bien. Muy buenos días. Por el contrario, gracias a ti y gracias, Proctorio. Muy buenos días. Vamos a una pausa. Son las nueve con cuarenta minutos. Es el senador Héctor Lario, senador del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República. Pausa. Estamos de vuelta. Fórmula Noticias, fin de semana con Jaime Núñez.